Y bueno, hice un proceso, fui a psiquiatra, psicólogo, cosas, pastillas, no sé qué dice, me fue. Pensé que no me iba a volver a pasar. Pero cuando voy a esa gira de México en 2015, aterrizo en México, en ataque de pánico, se le da y digo, ¿y esto me volvió? O sea, perdón. Sí, sí, claro, ¿qué pasó hoy? Y... Y está, o sea, capaz que también hubo un tema de la organización de decir, ¿viste que vos tenés seguro de salud? Sí. Pero cuando te viajes. Y en las giras pensás, bueno, tal, el seguro de salud es por si me re frío, por si me rompo una pata, no sé, haciendo algo. Sí, 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 tengo peticitis. Claro, si nunca pensás por cosas... Psiquiátricas. Psiquiátricas, ¿no? Capaz que si me llama un psiquiatra me dan unas pastillitas y seguida como tejo, ¿no? Igual, o sea, viví toda esa gira que fue capaz que un mes, ponerte que hacíamos un show por día, a veces dos shows por día, a veces tres shows por día, una locura, tal, era... O sea, yo pues cuando llego a México me paro frente a una...